Buenas, mi nombre es NGK. Nunca me he referido a este tema, pero muchos compañeros y muchos seguidores me han dicho, NG, ¿por qué no aclaras o da tu opinión acerca de qué por qué se le llama cantante a los raperos, a los que cantan reggaetón o los que recitan por forma recitativa de reggaetón, que le llaman en televisión, en los programas de música, e inclusive en algunos premios que les llaman los cantantes de género o cantante de rap, cantante de reggaetón o de la música moderna, que también es un arte, no es crítica, es algo positivo. Yo creo, para mí, entender como maestro y profesor de música que está erróneo decirle o llamarle cantante a los raperos o a los urbanos, es una forma musical bien artística, el cual es el gusto de la juventud y la música va evolucionando, pero llamarle cantante, estilo de música, creo que no es lo propio. Quería darle un ejemplo para entenderlo y que estemos en la misma página. Por ejemplo, con el respeto que se merecen los pintores. Por ejemplo, los pintores que pintan las casas, los apartamentos, son profesionales, son artistas, porque pintan esos apartamentos muy bonitos, lujosos, lo que se ve feo lo ponen bonito, son artistas, son pintores. Ahora, hay pintores de cuadros que pintan figuras, pintan caras, pintan otro tipo de cosas. Entonces, esos son pintores, las cuales le llamamos pintores de arte fino. Entonces, es el mismo ejemplo. No podemos mezclar los cantantes profesionales, aquellos que han estudiado o aquellos cantantes que han nacido con esa voz privilegiada, compararlo o decirle cantante a los que no están en realidad cantando. Rapear o cantar de una manera recitativa, como lo hacían en el pasado, en la época del siglo 13, 14, 15, las misas cantatas, cantadas, que eran en forma recitativa con un solo tono. No es cantar, es una forma recitativa. Es decir, los raperos y los urbanos que cantan o hacen ese estilo muy respetado, muy bonito, me gusta, no son cantantes. Por lo menos, lo que están haciendo en esos discos no es canto. No, para mí, no es buena idea de llamarle los cantantes. Los cantantes son cantantes, los raperos son raperos. Mi nombre es NGK.